Buenas tardes a todos. Deciros que yo soy de Baracaldo, para los que no lo sepáis, y me marché de aquí hace algunos años, cuando tenía 19, decidí que quería recorrer el mundo y contar historias. Cuando me invitaron a esta charla, y me dijeron que se iba a hablar de felicidad, me dijeron, hombre, nos tienes que enviar un título. Y yo, pues, en ese momento pensé y dije, un título. No, un título así, que sea, que impacte, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, las claves de la felicidad. Pero luego, cuando venía para acá, digo, Miguel Ángel, ¿a qué has liado? A ver si esta gente se va a pensar, se va a creer que se va a ir de aquí esta tarde con las claves de la felicidad y menos que yo se las cuente. Pero lo voy a intentar. Es verdad que es lo que todos perseguimos a lo largo de toda nuestra vida. No hay nadie, si le preguntas al 100% de las personas qué quieren que les pase en la vida, todo el mundo dice que lo que quiere es ser feliz. Si les preguntas a los padres qué quieren para sus hijos, todos te dicen que lo que quieren es que sus hijos sean felices. Así que, de alguna manera, estamos permanentemente persiguiendo la felicidad a lo largo de nuestra vida. Pero es verdad que la mayoría de nosotros sentimos que se nos escapa. Cuando pensamos que hemos llegado a ella, de repente se nos escapa como arena a través de los dedos. Yo soy el creador de Españoles en el Mundo, el programa de televisión española. Y cuando hace 16 años lo puse en marcha, ya hace 16 años de esto, empecé a recorrer el mundo, empecé a conocer personas de distintas partes, distintas realidades. Después de aquello, empecé a ir a zonas en el mundo de guerras, de conflictos, a campos de refugiados, en zonas de tragedias, en zonas de pobreza. Y me di cuenta de que la felicidad, y ahora hablaremos de a qué le llamo yo felicidad, no dependía de las cosas materiales, no dependía del nivel de vida de las personas, no dependía de lo que tuvieran. Y entonces empecé a reflexionar y dije, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué es tan difícil? Sobre todo pensando en Occidente, donde vivimos, ¿por qué es tan difícil que seamos felices? Y fijaros hasta qué punto, la muestra de que no lo somos, es que más o menos la mitad de la población aproximadamente, después de la pandemia más, pero la mitad de la pandemia toma algún tipo de psicofármacos, o antidepresivos, o ansiolíticos, o somníferos. Lo cual quiere decir que viviendo en un país donde dormimos en una cama, tenemos agua caliente en el grifo, abrimos una nevera y hay comida, vivimos en un sitio con un clima, con seguridad, con avances tecnológicos, y sin embargo, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no conseguimos ser felices? Entonces, me di cuenta y comprendí que realmente no somos felices, como escribí en la diapositiva, porque buscamos en el lugar equivocado. Según la psicología de la forma, nosotros, nacemos, todos nosotros, nacemos donde lo que más nos importa es el qué. Si pensamos en un bebé, y que me perdonen las mamás, porque les voy a romper el vínculo entre la madre y el hijo. En realidad, un bebé cuando nace lo que le importa es que alguien le dé de comer. No importa quién, el bebé está en el qué, lo que necesita es que le alimenten, que le limpien, que le cuiden. Según vamos creciendo, de repente descubrimos algo que es también muy importante. Descubrimos el cómo y nos damos cuenta de que la misma cosa hecha o dicha o vivida de forma diferente genera en nosotros sensaciones y emociones diferentes. El salto entre el qué y el cómo es tan grande que cuando uno comprende este concepto de la importancia de la forma, de ese cómo, uno cree que ya ha llegado a este límite, al límite del conocimiento relacionado con lo que nos hace o no nos hace felices. Así que empezamos a buscar qué es y cómos. ¿Qué sucede con los qué y con los cómos? Que están siempre fuera de nosotros. Y entonces empezamos a adquirir cosas, materiales, a ir sitios donde nos hace ilusionir. Es decir, cosas que no tienen nada que ver con nuestro interior. Fijaros que ya Sanes Supegui en El Principito dijo aquella frase que seguro que todos conocéis. Si alguno no ha leído el libro, que seguro que casi todos sí, es momento de volver a leerlo. El Principito decía, ¿no? Dice en El Principito, Sanes Supegui, que solo se ve bien con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, vivimos en esta parte del mundo desde el tener en vez de vivir desde el ser. ¿Y qué sucede? Que todas aquellas cosas que son externas a nosotros mismos, que no nacen y no encuentran su destino en el corazón de las personas, es absolutamente imposible que nos haga felices. ¿Qué sucede? Que nos cuesta mucho, evidentemente, mirar hacia adentro. Nos cuesta mucho entender que tenemos que mirar de verdad hacia adentro si queremos encontrar la felicidad en nuestra vida. Y no podemos confundir la gratificación, que esto es lo que nos pasa muchas veces, de hacer cosas que nos gustan, comer cosas que nos gustan, vivir momentos que nos gustan, con la felicidad. Pero nos hemos olvidado de eso. Así que realmente nos compramos un pantalón nuevo, un jersey nuevo, cuando vamos creciendo intentamos comprarnos un coche nuevo, una casa más grande. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en reconocer que pasado ese primer momento de euforia, ese primer día que conduces ese coche, ese primer día que entras en esa casa, ese primer día que te has comprado esa prenda que te encantaba, al cabo de muy poco tiempo nos damos cuenta de que no nos ha modificado nada por dentro, no nos ha cambiado nada. No ha cambiado realmente nuestro estado de ánimo, nuestro sentimiento interno profundo. ¿Qué es la felicidad? Para mí la felicidad es la ausencia de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos impide que recorramos realmente el camino, que vayamos en esa dirección o que hagamos esas cosas que nos podrían de verdad dar esta felicidad interior o esta felicidad interna. ¿A qué tenemos miedo básicamente? Pues tenemos mucho miedo al fracaso. Es decir, dejamos a lo largo de nuestra vida de intentar cosas porque tenemos miedo a fracasar. ¿Y por qué tenemos miedo a fracasar? Básicamente por una sola cosa. En realidad, porque somos conscientes, y esto es muy importante para el final de la charla, que vivimos en sociedad. Entonces, cuando fracasamos, el miedo que tenemos es a sentir rechazo. Es decir, el miedo al fracaso se produce realmente porque tenemos miedo al rechazo. Yo canto muy mal. No me pondría ahora a cantar delante de vosotros. Pero yo canto solo cuando voy en el coche. Como voy solo, no tengo ningún miedo al fracaso. Yo bailo muy mal, pero cuando estoy solo en una habitación o voy a un país donde no me conoce nadie, salgo a la pista. Yo aquí en Bilbao no saldría a bailar ni aunque me pagaran dinero delante de gente. En realidad esto sucede porque tenemos miedo al rechazo. Pero fijaros el sinsentido en esta búsqueda de la felicidad en nuestra vida que tiene tener miedo al rechazo. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que harían? Imaginaros que todos los que estamos aquí ahora nos muriésemos hoy. Todos. ¿Qué pensáis que harían? ¿Mañana? Todas esas personas que opinan de nuestra vida, todas esas personas que nos juzgan, todas esas personas que nosotros tenemos en cuenta y por eso no nos atrevemos a hacer cosas por si fracasamos. ¿Qué pensáis que harían mañana esas personas? ¿Alguien se atreve a contestar? Os prometo que tengo los pelos de punta. Lo habéis dicho dos o tres a la vez. Seguir viviendo su vida. Fijaros la locura. ¿Vivimos nuestra vida en función de otros o nos da miedo hacer cosas pensando en lo que van a opinar otros que si nos muriésemos mañana van a seguir con su vida tan tranquilos? Y la secuencia es bastante simple. Yo me muero hoy, mañana vendría mucha gente al velatorio, la gente incluso lloraría, le daría el pésame a mi familia. Algunos de ellos vendrían al entierro, algunos tendrían incluso la decencia de apagar el móvil en el entierro, otros no, ni siquiera, pero en todo caso después del entierro al salir la gente encendería su móvil y recibiría una llamada o la haría y la conversación sería oye te he estado buscando, ya es que estaba en el entierro de Miguel Ángel, ostras no sabes cómo estaba, la iglesia estaba abarrotada, tío, hostia, qué pena. Perdón por el taco, qué pena, se ha muerto. Pasado estos 30 segundos la conversación se diría, oye, ¿a qué restaurante íbamos esta noche a celebrar tu fin de curso? ¿O a qué hora es la fiesta a la que íbamos a ir hoy? Esto es literalmente así. Por lo tanto lo que yo digo y lo aplico a mi vida desde hace mucho tiempo es, si no estás dispuesto a enterrarte conmigo, no te atrevas a opinar de mi vida, no te atrevas a darte consejos que no te pido. Y por lo tanto no le doy el poder, no deberíamos darle el poder, ninguno de nosotros, a nadie ni al resto de la sociedad para que decidan, opinen o nos dé vergüenza o miedo seguir el camino que nosotros consideramos que tenemos que seguir en nuestra vida en la búsqueda de nuestra propia felicidad. El miedo evidentemente nos impide perseguir nuestros sueños. ¿Cuántas veces hemos oído la frase de que hay que perseguir los sueños? Miles, ¿verdad? Está en los libros, está en charlas, está en todas partes. Yo voy a tratar de explicaros la importancia de perseguir los sueños. Resulta que perseguir un sueño, cada uno de vosotros, para cada uno de vosotros, a lo mejor no nos da la felicidad. Lo que sí os puedo afirmar es que no perseguirlos sí nos garantiza la infelicidad. Así que resulta que tenemos una balanza, ¿vale? Aquí está la balanza de perseguir mi sueño, que me puede llevar, transitar hacia ese camino de felicidad o no. Y aquí está en el otro platillo de la balanza el no perseguirlo, que sí me garantiza la felicidad, perdón, la infelicidad. Por lo tanto, ¿por qué nos cuesta tanto? Claro, muchas veces, mucha gente dice, ¿pero qué son los sueños? ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Y aquí hay mucha gente ahora, estamos muchos de los que aquí estamos, tenemos menos de 25, 26 años. Pero lo cierto es que la importancia de perseguir los sueños está en el hecho de que es la única opción que tenemos de verdad para llegar a esa felicidad que todos anhelamos. ¿Cómo saber si algo que nosotros queremos o anhelamos es un sueño? Y hay una clave. ¿Hay alguien en esta sala que no haya querido alguna vez aprobar un examen? Todos, ¿verdad? Queremos aprobar los exámenes. Pero la pregunta es, ¿qué hace el que de verdad sueña y se ve desarrollando una labor que tiene que ver con eso que está haciendo, con eso que está estudiando cuando termina su carrera? Pues el que quiere va a intentar aprobar, como sea, a veces va a estudiar, otras veces no lo va a hacer. El que realmente tiene un deseo profundo, el que tiene realmente un sueño profundo, se esfuerza todo lo necesario para efectivamente ir aprobando esos exámenes. Lo que diferencia un capricho, lo que diferencia querer algo, desear algo profundamente que tiene que ver con nuestros sueños, es que los sueños, cuando son de verdad, cuando tienen que ver con lo más íntimo de nosotros mismos, no se van nunca. Pueden pasar un día, una semana, un mes, un año, cinco, diez, quince, y los sueños no se nos van. Entonces ese es el momento y esa es la clave para que decidamos en cualquier momento de nuestra vida, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que intentarlo. Porque a pesar de que pasa el tiempo yo no dejo de sentir que quiero hacer eso, que está anidado en mí y que es muy profundo. Y que tiene que ver con el propósito, con el propósito de nuestra vida, con nuestros propósitos vitales. Los sueños nos van a marcar el camino a seguir. En la vida, a todos nos va a pasar y nos pasa todos los días, que ante cualquier cosa que nos planteamos tenemos diferentes caminos, diferentes opciones. Hay diferentes formas, ¿no? Queremos llegar allí y uno de repente a veces duda. Yo estuve a punto para entender la importancia del compromiso. Si queremos realmente alcanzar la felicidad, el compromiso con nuestro sueño. Yo estoy a punto de morir en los Andes, a seis mil metros de altura en una montaña, en Perú. Y una de las decisiones que tomé en un momento determinado, cuando estaba perdido en medio de la nada, sin tener ninguna referencia, dándome igual caminar en esta dirección, en esta, en esta o en cualquiera, lo que me planteé fue, camina en línea recta. Tomé la decisión de que yo iba a caminar en línea recta, pasara lo que pasara, me encontrara lo que me encontrara. Es decir, decidí un camino. Comencé ese camino y a lo largo de las horas yo me iba encontrando senderos que teóricamente parecían más fáciles. Donde había menos piedras, menos rocas, menos desnivel. Y permanentemente, a lo largo de ese camino, muchas veces yo pensaba y decía, Miguel Ángel, a ver si es mejor que vayas por aquí, a ver si es mejor que vayas por aquí. Pero me repetía una y otra vez. Te has comprometido con ir en línea recta. Mi sueño era salir vivo, evidentemente, de allí en ese momento. Mi compromiso de caminar ese camino en línea recta me llevó, en 360 grados, al único sitio que pudo salvarme la vida. Si yo hubiera decidido coger cualquier otro camino, desviarme de este camino, no habría salido vivo de allí. Es decir, no habría llegado a mi propósito, que era salir vivo de allí. El camino es lo que nos va a permitir, evidentemente, llegar a nuestro propósito. Muchas veces en la vida no llegamos al destino al que queremos llegar porque nos rendimos por el camino. Españoles en el Mundo lleva 16 años en Televisión Española. ¿Sabéis cuánto me costó convencer a Televisión Española de que el programa iba a ser un programa importante, iba a ser un programa de éxito? Un año y medio. A lo largo de un año y medio, yo hablé con los directivos en aquel momento de Televisión Española, con el director general, y me decía, no lo vemos, no lo vemos, esto no tiene ningún interés, no lo vemos. Yo podría, evidentemente, haberlo tirado a un cajón y haberlo dejado ahí. Pero yo sentía, en lo más profundo de mi interior, que aquello tenía sentido. Yo sentía, dentro, que aquello era importante y yo me había comprometido con aquello. Y durante un año y medio, estuve, cada dos, cada tres meses, cada vez que podía, me hacía el encontradizo, me iba a un evento donde sabía que iba a estar el director general, me voy a presentar y este decía, el pesado de Tobías otra vez, que ya te hemos dicho 14 veces que esto no va a funcionar. Hasta que a la fuerza de insistir, 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 este mismo, al cabo de un año y medio, vio un hueco en su cabeza y debió pensar, bueno, ¿qué más da? Que arranque unos programas, que se estrelle y esto acabará aquí y ya está. Pero eso tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos que tener, ¿vale? Cuando queremos llegar a un punto, a un destino o a cumplir nuestro propósito, ¿no? La única opción que tenemos, realmente, la máxima opción que tenemos de ser felices es encontrar nuestro propósito de vida. Fijaros, el propósito de vida o cómo saber, ¿no? Que tenemos o que hemos llegado o que hemos encontrado nuestro propósito de vida. Estoy 100% convencido de que tiene que ver con algún sueño profundo que nosotros tenemos. Tiene que ver con que nos hayamos comprometido a ello. Tiene que ver con que no importa el esfuerzo, el sacrificio, la realidad es que a lo mejor no nos genera risa, no nos genera alegría, no nos genera momentos o muchos momentos de satisfacción. Pero, sin embargo, cuando estamos en el propósito, cuando llegamos a nuestro propósito y nuestra vida está alineada con nuestro propósito, sentimos paz interior. Y esta es la clave. Es decir, cuando uno siente paz interior con lo que está haciendo, quiere decir que está viviendo en ese momento el propósito para el cual estamos aquí. Y fijaros la jugada. No importa a qué nos dediquemos cada uno de nosotros. Hay otra clave muy importante para saber si hemos llegado a ese propósito, si estamos viviendo nuestro propósito. Si nuestro propósito solo sirve para nosotros, estamos equivocados. Eso no es un propósito. Porque los propósitos tienen la característica, los propósitos vitales, es que tienen, además de generarnos paz interior a nosotros mismos, felicidad interna, felicidad profunda a nosotros mismos, tiene que generar también paz interior y felicidad a las personas que tenemos alrededor. Cuando nosotros estemos viviendo ese momento o esa situación, querrá decir que hemos encontrado el propósito de nuestra vida, que es lo más cerca y lo más próximo que podemos estar a la felicidad. Y os acabo diciendo que hace 20 años yo ayudé a cruzar la calle en Madrid a un señor muy mayor de 85 años que se llamaba Mariano Belinchón. Yo le pedí su nombre y su apellido porque le dije yo voy a hablar de usted el resto de mi vida. Le tiraba el viento, yo le ayudé a cruzar la calle, le quería llevar hasta casa, me dijo que no, que se iba a sentar en un parque. Yo tenía dos horas libres y me senté con el señor en el banco del parque. Hablé con él durante dos horas. Y una de las cosas que me dijo, y que ya no me he olvidado, y que quiero compartir con vosotros, y que tiene que ver con el propósito, y tiene que ver con el sentido de la vida, me dijo, Miguel Ángel, nunca te olvides de que cuando seas muy mayor, lo único que dibujará una sonrisa de felicidad en tu cara es recordar aquellas cosas que hiciste con el corazón. Muchas gracias. Gracias.